Que arroba mi gente, bueno bienvenidos a otro video Otra vez vienes a chingar la madre cabrón A ver por qué Deja de chingar Este, el día de hoy mi raza Este, tenemos estos Este, focos Estos LIDs que son de la marca Bosla La marca Bosla me patrocinó Así que vamos a estar haciendo Un nuevo video para el Pinche mamalón, como chingados que no La razón por qué no los cambiaba mi raza Es porque es un Pedo cambiarlos No es como cualquier otro carro Que nada más abres el cofre Y lo cambia y de bola No mi raza, aquí ya van a ver Que es lo que tengo que hacer, ya tengo aquí El gato listo, para modo de yo cambiar Esos focos, tienes que remover Las llantas y por la de abajo Puedes llegar a la luz Y pues también les voy a tratar De dejar el antes y el después Luces, porque las luces ya están medias Cateadonas, la verdad neta quería como Hasta cagada de pájaro la verga Bueno, este Quería como lijarlas A ver si se arreglaban Este Podría comprar otra raza Pero la mera verdad están muy caras Están ahorita como en Las que yo quiero están como en Mil Trescientos Mil Trescientos, mil Trescientos Este Y pues la prioridad no es ahorita Arreglar el Corvette La prioridad ahorita es Acabar la pinche mamá Whiskies Pero Pues hay poco a poco También le vamos a estar metiendo a este Como chingos que no Hay que ponerle El freno de mano A mi me gusta ponerle un tabique en la de atrás Solo por Por más seguridad Y ya se la saben que no quema Vamos a levantar el mamalón Creo que ahí la hace mi raza Y chequense Aquí este cover es el que tengo que quitar A modo de llegar a la luz Pero he estado checando Que no necesito ni quitar la llanta Porque yo la iba a quitar Por eso es que no había querido hacerlo Pero creo que aquí Tengo suficiente campo Voy a tratarle de aquí Y si no voy a tener que quitar El La llanta Y pues creo que ya después de remover Los remaches Aquí está la cajita Donde va El El foco Voy a tratar de llegar a él Quité los dos covers Porque no sabía cual era Pero creo que ya quité El El foquito Creo que es este Así que voy a estar comparándolas Con las que me mandó La marca Vozla A ver que tal Pues chequense mi raza Estas son las luces Que la marca Vozla Nos mandó Estos traen hasta abanico Para que se infrien Y pues creo que es El mismo conector También raza Así que las voy a estar instalando De una Y ya Que estén conectadas Me temo que voy a tener que esperarme Hasta en la noche Para poder comparar Los videos El antes Y el después Pero Ok mi raza Bueno pues tuve Fallas técnicas Mi raza Pero que ha pasado Porque resulta que Los focos No los hacía quedar En ninguna parte Literalmente Lo traté de poner Aquí en la En la basta Esta de aquí Y no quedó Y no quedó Este que es el más parecido Este es el de las luces altas Tampoco lo quedó Bueno Dije Al parecer Creo que marca Vozla Nos mandó Unas luces Que no le habían quedado Pero antes de Pues de paniquearme Me fui Y chequeé los Los mensajes Y resulta que no Raza Resulta que Los que marca Vozla Me mandó Fueron los de la foglight Los focos De aquí abajo Mi raza Así que estoy Un poco Wey Porque pues la neta Me pude haber ahorrado Más tiempo Pero por fin Ya quité El foco Este foco Tuve que quitar Bastantes remaches Y va en la de ahí adentro No se enfoca muy bien Porque está oscuro Pero Me temo que ahora Voy a tener que Prender los focos Así Ya quité el de este lado Voy a conectar uno Si Y uno no Para ver la diferencia Pues acabo Acabo de conectar El de este lado Y la neta Quedó Al chingazo Mi raza Voy a prender Las foglights Para Para ver si Si ahorita en el día Hay diferencia Tengo miedo Pues no quisieron Prender las luces Mi raza Me temo que el mamalón Quiere que lo prenda A ver Ahí están A ver Ahora si El momento de la verdad De la marca Vozla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal A ver Chequense mi raza La mera neta Se miran Muy 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 Perras Si alumbran Chingón A diferencia De la original Pues la original Es amarilla Pues me temo Que no necesito Ni Ni comparar Las de Las de Las del otro día En la noche Porque como quiera No las había prendido Porque yo había prendido Las de Las de arriba Pensando que eran Las de arriba Pero pues no Como quiera 10 de 10 La mera neta Marca Borla Se la rifó Se miran Muy Muy Chingonas Literalmente Alusan Muy Muy Perro Pues ahora Me toca Colocar Todo hacia atrás Poner todos Los remaches Este Y pues creo Que ya poniendo Todos los remaches Creo que eso Va a ser Todo mi raza Nada más Me queda Instalar la llanta Bueno pues así Quedó mi raza De este lado Del otro lado Va a ser Exactamente El mismo Procedimiento Obviamente No desarmando Todo Lo que desarmé De este lado Del área Arriba Pues chequense Ya conecté La segunda Así que va Para adentro Pues así fue Como quedó Mi raza La mera neta Se miran Muy muy Chingonas Estoy súper Contento Con el resultado Final Otra vez Muchísimas Gracias A la marca Borla Mi raza Se miran Muy chingón Alumbran Muy perro Este Y pues otra vez No se olviden De comentar Dejar su like Como chingados Que no Vamos a dejar Este video El día de hoy Hasta aquí Y pues no se olviden De suscribirse También